Pues esto es una lata que está cortada a la mitad, como se ve, y luego superpuesta embutida una pieza dentro de la otra. Esto es para hacer algodón carbonizado. Entonces hacemos esto para sellar, para tener una lata sellada herméticamente, entre comillas, porque no va a estar 100%, pero lo suficiente para que nos sirva. Y luego esta vertuda la vamos a intentar tapar con un palo, que tallaremos para darle la forma, y lo meteremos ahí. Y ahí se supone que ya el algodón estará aquí dentro, lo meteríamos en la llama, y por unos 20 minutos, 30 minutos, y aquí conseguiríamos el algodón carbonizado. Habría un momento en el que habríamos que destapar, para que saliesen los gases de la combustión, y volveríamos a cerrar cuando esos gases ya no salen mucho. Este es algodón de una camiseta vieja, podemos utilizar algodón de vaquero, camiseta, calcetines. Lo que pasa es que acá tiene ese garzuncillo, ropa de muda, suelen llevar alguna tela mezclada, algún hilo mezclado de cosas elásticas. Entonces mejor camisetas, para que hay dos cosas ahí. Y lo que hacemos es cortar tiras, esta es un poco fina, pero bueno, cada uno como quiera. Se pueden hacer un poquito más cortas, y entonces para aprovechar el espacio lo que hacemos es enrollarlas. Y así con las tiras que quisiéramos. Además esto es una buena forma para luego tenerlo bien recogido, que ocupe el mínimo espacio, y también es una buena forma para ir cogiendo. Cogemos un cachito, luego cuando esté carbonizado se va a cortar con las manos, entonces cogemos un cachito, y luego cuando queramos más, pues ponemos más. Y al estar carbonizado no se va a deshacer. Esto sería así, lo meteríamos aquí dentro, junto con los trozos que queramos. Y ya digo, cerramos aquí, con un palo, y al fuego por unos 20-30 minutos. Para hacer esta lata, lo que hemos utilizado es, pues eso, una lata, una cuchilla, que utilizo yo esta, se puede utilizar cualquier cuchillo, cualquier cosa que corte. Utilizo yo esta simplemente porque el filo se va a mellar cuando lo cortemos, entonces prefiero usar esto, que no cuesta nada, en lugar del cuchillo. Esto es muy fácil, se corta muy bien el aluminio. Hemos quedado en la precaución de no dejar muchas, de cortarlo lo más recto posible. Luego va a ser más fácil englupir una pieza en la otra, que si no tiene picos, y luego esos picos se doblarán. Y como tienen el mismo diámetro las dos piezas, porque son de la misma lata, conviene que no tenga rebordes ni nada de eso, porque entonces va a ser más difícil encajarlas. Para encajarlas, es bueno hacerles unas mosquecillas, unas dobleces, en forma de acordeón, digamos, para que sea más fácil meterlo. Y esta parte es la más complicada encajarla, a veces cuesta mucho, otras veces sale la primera. Lo normal es que haya que doblarlo, que dan estas aberturas, pero si tenemos tiento y suerte, se van cerrando esas aberturas. Por ejemplo, ahora aquí, pues se ha pillado una con la otra, y ya está. Hay que tener cuidado que no tocar los bordes, porque son muy afilados. Y ya está. Tendríamos una lata, la lata lista. Le quitamos la villa esta, para facilitarlo. Y ya está, ya digo, tapamos aquí con un palo, con lo que sea. O podemos poner, si tenemos dos latas, podemos poner una encima de otra, esta que no tenga mucho peso. Entonces, los vapores, si los gases de la combustión, si tienen la fuerza suficiente como para hacer estallar la lata, que sería el motivo por el cual tenemos que abrir, entonces, antes de explotar la lata, lo que haría los gases sería empujar esta hacia arriba, salir los gases, y cuando dejan de salir los gases, la lata vuelve a caer, por supuesto. Bueno, pues ya hemos metido varios de estos trozos aquí dentro, y vamos a meter el último. Y en este caso vamos a cerrar con una bellota. En este caso hay unas pequeñas aberturas, que yo creo que no va a pasar. Vamos a probar con esta. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya ha estado unos 20-30 minutos, y ya vemos que no sale prácticamente nada de humo. De hecho no sale nada. Entonces ya sería el momento de retirarlo del fuego. Es importante que aunque no salga humo ahora, lo dejemos enfriar un rato, hasta que esté fría totalmente la lata, y se la podemos coger con la mano sin quemarnos. Porque es posible que si lo sacamos demasiado pronto, y la lata está muy caliente, todavía esté con combustión 11 por dentro, y al abrir, entre el oxígeno, y se nos fastidie todo el material. Así que lo dejamos ahí enfriar un poquito, unos 5 minutos, 10, supongo yo que serán suficientes, y luego ya abriremos, y veremos el resultado. Bueno, pues aquí tenemos ya la lata, que está fría, y vamos a ver cómo ha quedado el material este. Aquí tenemos el algodón carbonizado. Aquí tenemos un trozo, por ejemplo. Ahora ya esto es muy frágil. Esto es un trocito suelto, que se habrá desprendido. Y es muy frágil. Por eso conviene tenerlo enrollado, tenerlo de alguna manera, que nos permita almacenarlo sin preocuparnos por él. Y además es un sistema de dosificación muy bueno, porque lo tenemos aquí enrollado, entonces cogemos lo que queremos, desenrollamos. Si queremos este trocito, lo cogemos, y el resto lo guardamos donde queramos guardarlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video